¿Cómo estás? Juan Ignacio Barreca te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, comentame un poco, ya más calmados, qué es lo que para vos dejó este post-elecciones paso, cómo se encuentran ustedes con toda la polémica que hubo en el medio acerca del recuento de votos. Creo que lo sustancial para nosotros es haber constituido la expresión más clara de oposición a la política del ajuste que representa Cambiemos. Creemos que todo lo que ha sido la campaña electoral hecha con absoluta carencia de recursos, simplemente en parte a la voluntad militante, apelando al diálogo con los trabajadores y trabajadoras, en la provincia de Buenos Aires, y desarrollando una campaña que prácticamente se basó en el contacto cotidiano con la gente, arrojó un resultado para nosotros por demás positivo. Logramos vencer todo el aparato y la parafernalia mediática del oficialismo. Logramos demostrar que Cristina Kirchner sigue siendo la expresión más alta que tiene el movimiento popular y democrático en la Argentina. Y vamos a una elección en octubre en la que creemos que nuevamente vamos a ubicar a unidad ciudadana en el primer lugar. Creo que está claro que después lo que hubo en el recuento de votos fue el burdo intento de tergiversar el resultado, de especular con el hecho de que los medios de comunicación no pudieran mostrarle a Cristina Kirchner ganadora el día lunes. Bueno, una serie de cuestiones que a nosotros nos parecen realmente patéticas, mezquinas, de corto plazo, porque es como querer tapar el sol con las manos. Te hago una consulta. Si uno ve cómo fue el escrutinio electoral del 2015, fue igual, digamos. Macri empezó ganando y después se fue achicando la diferencia, digo, y también se empezó a dar muy tarde los datos. ¿Por qué ustedes ahora dicen esto cuando en 2015 pasó lo mismo? Porque está claro, ya nadie lo puede negar, que hubo un manejo de datos absolutamente irregular. Los propios empleados que han trabajado, han salido varios de ellos por televisión. Pero digo, ¿no pasó también el tema de achicarse la brecha porque las mesas del interior donde favorecen a Cambiemos, como pasó en 2015, se empiezan a escrutar antes? ¿No crees que en realidad pasó eso y no una mala intención? No, no porque si vos te fijás en los distritos del conurbano bonaerense, en todos se interrumpe la carga de datos alrededor de 91, 92, 93%, y esa es una decisión deliberada. No es que faltaba el 7, el 8 o el 10% de todos los distritos del conurbano. Bueno, hubo una decisión deliberada, pero eso ya lo han dado cuenta hasta los medios oficialistas reconocen. Hoy, si vos lees el diario La Nación, que es un diario al que no se lo puede sospechar de algún grado de simpatía con nosotros, reconoce abiertamente que se trató de una decisión desafortunada, el intento de amañar el conteo de datos. Y algunos medios opositores críticos al gobierno, no solo hablan de él, ponen en duda el tema del recuento, como se hizo, sino que hablan hasta de fraude. Ustedes desde Unidad Ciudadana no denuncian eso hasta el momento. No, no, estamos estudiando los datos, están participando los apoderados. Recién cuando veamos el total de los números computados, tendremos algún elemento objetivo como para señalar algo de ese tipo, porque en el momento no lo hacemos. Está bien. Pensando en lo que va a ser, digamos, el recuento final, ¿tienen ustedes un estimativo de por cuántos votos ganaría Cristina? Si es que gana. Las mesas testigos nuestras daban una cifra cercana al 2%, que es el único dato objetivo que tendríamos como para hacer la previsión. Y pasando a lo que va a ser la marcha del martes, ¿se convocaría un paro en esa marcha? ¿Existe esa posibilidad? ¿Ya está definido que se va a convocar a un paro? ¿Hay posibilidad de que eso así no sea? En principio lo que se quedó es poder discutir un plan de acción y hacerlo en un plenario que la CGT va a tener aproximadamente después de la primera quincena de septiembre. De manera que creo que más que un paro, más que una medida spamódica aislada, sería muy importante conocer un plan de acción con objetivos concretos. Eso fue lo que hablamos en la reunión que hicimos con las dos CTA y parte de la conducción de la CGT. Esa es la expectativa que tenemos. Y usted, o vos, perdón que te tute, ¿no? Como dirigente sindical, ¿cómo ves el tema de lo que está pasando en Santa Cruz con los maestros? Que están pasando por una situación muy complicada. Y creo que es una situación lamentable. Entiendo que ahí tendrían que tener una responsabilidad convergente tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Insistimos en que se convoque a la paritaria nacional docente. Insistimos en que se cumpla con la ley de financiamiento educativo. Sabemos que el conflicto de Santa Cruz es estructural, es más grave todavía, pero sabemos que al no haberse cumplido el gobierno nacional con lo que estipula la ley de financiamiento educativo, todo se agrava. No solamente en Santa Cruz, en otros conflictos, como fue en su momento el de Buenos Aires. Pero no hay una responsabilidad mayor del gobierno provincial ahí de no, digamos, no estar pagando los sueldos a los maestros, digamos, algo básico para poder subsistir, digo. Y debe haber una situación que evidentemente ha hecho que no se puedan pagar los sueldos, pero está claro que las provincias patagónicas dependen en gran medida también de los recursos nacionales. Evidentemente es algo que, bueno, tiene que hacer pensar a los ciudadanos el hecho de que hoy Santa Cruz no pueda pagar los sueldos y dependa en gran medida de recursos del gobierno nacional, que en parte no fueron girados por la decisión de no aplicar la ley de financiamiento educativo. Claro, pero digo, esto también habla de que la provincia no tiene una reserva de fondos, digamos, si depende pura y exclusivamente, y tengo entendido que el gobierno nacional le ha girado fondos a Santa Cruz, digo, más allá de esto. Yo tengo entendido que no lo ha hecho en tiempo y en forma y que lo ha hecho tarde. Espero que la provincia de Santa Cruz pueda salir adelante, desde ya que son provincias que dependen en gran medida, lo mismo que Tierra del Fuego y otras patagónicas, de los recursos nacionales, esto es así históricamente. O sea que vos ves una responsabilidad compartida, un 50 y un 50 entre el gobierno provincial y el nacional en lo que pasa en Santa Cruz. No te podría dar un porcentaje matemático, pero te lo dije al inicio, una responsabilidad convergente. ¿Cómo ves lo que está pasando en Venezuela? ¿Crees que es una dictadura lo de Maduro? Yo creo que la realidad de Venezuela es una realidad mucho más compleja que como se la pretende ver desde los medios de la derecha. Creo que básicamente hay que respetar el derecho de los pueblos a encontrar sus propios caminos. Si uno ve las fotos en las páginas de gente quemada por error, porque se consideró que era chavista a una persona que su piel era negra y su ropa humilde, y bueno, por error se lo prendió fuego, eso está en todas las redes sociales, gente colgada de los árboles con un cartel en la frente que dice chavista, si uno ve esas imágenes horrorosas, todas las imágenes de la violencia en Venezuela son horrorosas. ¿No se puede equiparar la violencia ejercida desde el Estado que la ejercida desde la ciudadanía? Yo no admito ningún tipo de violencia, nunca lo admití, ningún tipo de violencia. ¿Entonces considerás que es una dictadura lo de Maduro? No, 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 de ninguna manera, creo que son procesos que tienen sus propios... ¿No es una dictadura lo de Maduro para vos? ¿Para vos es una dictadura? Sí, totalmente, para mí es una dictadura. No, yo no comparto esa mirada, es más, creo que es positivo el que el presidente de la Nación le haya dicho al vicepresidente de Estados Unidos que no correspondía el uso, la opción militar en Venezuela. Ese es otro tema, pero eso no quita que... No, no, con lo cual está claro que estamos hablando del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Está bien, pero un gobierno que cierra el Parlamento, que ha matado gente en las calles con alguna represión brutal, ¿qué más falta para ver que eso es una dictadura? Yo te diría que vos que sos periodista, trates de ubicarte en un punto de vista más objetivo... Estoy en un punto de vista objetivo, el gobierno cerró el Parlamento, digamos. ...y sopesar todo lo que pasa. El gobierno cerró el Parlamento, eso es algo objetivo. Es una reforma constitucional y buscó otros caminos. Sí, una reforma donde se dice que hubo un millón de votos menos de lo que el gobierno dijo, ¿no? Vos sabés que yo cometería un pecado de soberbia si me animara a decirte exactamente cuál fue la cifra. Yo por lo menos no lo quiero hacer. Si vos tenés más datos, bueno, mejor. Pero más allá de la definición de si vos pensás que es una democracia y si yo pienso que es una dictadura, más allá de esa discusión, digo, el tema de un gobierno que está reprimiendo gente, ¿no es para llamar la atención desde el punto de vista de derechos humanos? Creo que es necesario tener una mirada amplia, ecuánime, no prejuiciosa, para no cometer los mismos errores que se cometieron durante más de cuatro décadas con Cuba. Después eso fue reconocido, después se pidieron disculpas, pero cuatro décadas es demasiado tiempo. Entonces prefiero opinar con los datos objetivos y con equanimidad. ¿Y vos lo que ves ahí qué es? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que pasa? No, mira, no soy un especialista en el tema, ni en este momento estoy hablando, te estoy contestando casi forzado un tema que me parece que no tiene sentido seguir tocándolo. No, a mí me parece un tema importante, pero bueno, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasaba Hugo Yasky, candidato de Unidad Ciudadana, diciendo que, bueno, que lo de Maduro no es una dictadura según él, bueno, son opiniones, ¿no? No sé a qué se refiere con tener una mirada más amplia y plural, porque yo se lo pregunté, pero bueno, es la opinión de Hugo Yasky, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana.